T-T-T-Y I seen a walk out the club showing up her sexy flow T-Y, sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamore de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Hey, hey Y ahora no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás Mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar a disco Mami, ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Yeah, 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 yeah Venga conmigo y tú Mas en ambiente que llegue señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quiera en mi favor Igual esa carterita Que la casa envíe hasta la mesa, lista para toda la belleza Vamos que la noche ahora es que empieza, le damos otra pieza Esto es pa' que muevas todas las piezas, duro de los viejos a la cabeza Síguenos, pare, muévelo, como tú lo hacernos Pare, muévelo, como tú lo hacernos ¡Buena la arma! Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar a la disco Yeah, 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 mami, ven conmigo Gotta get that, gotta get that, quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go, gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera, vamos a mi planeta Preparen, hijo, tranquila, Singapur Los de la NASA, estamos en la casa Síguenos, pare, muévelo, como tú lo hacernos Pare, muévelo, como tú lo hacernos La rumba está buena, morena, chapaka, paka, zumba con todo lo que tenga y ataca, taca Rompese, rompe, duro, saca, taca, taca Vamos robándote, chau, saca, saca la fiera Los que daos se van para la sierta En este party hacemos lo que quieras Pues lo duro estamos en la fiesta ¡Despierta! La rumba está buena, morena, chapaka, paka, zumba con todo lo que tenga y ataca, taca Rompese, rompe, duro, raca, taca, taca Vamos robándote, chau, dale, paka, paka Ya, it's so good, cause I'm so hood Tumando ma gata pa' que taiga woods I'm so hot, te ilumino el spot Fresh and clean, y seguimos en el top, go Jejeje Baby, you know this is Candela right here King Daddy Hey, mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar al disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Total glam Might están Wasabi, ven conmigo Yeah, yeah, yeah Temprano, which is bull Meyer Molzarks, bro Boca, fam, cam, cam Protein, te ali, pakae, Síguelo, ale, muévelo, como tú lo haces Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!